¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Nosotros preparados para arrancar un programa más en esta tarde. Hoy vamos a hablar de la Semana Santa de Segovia, sobre cómo será y sobre todo, si se podrá hacer, esperemos que sí. Además, hablamos del sector del turismo rural y activo, de la situación también de los trabajadores del campo, que ayer celebraron una tractorada en la ciudad para exigir precios justos y muchos otros temas. Antes, como siempre, nos vamos a la actualidad este jueves. Ha sido necesaria una segunda votación porque en la primera algún procurador había metido dos papeletas juntas, pero finalmente el procurador segoviano del PP, Francisco Vázquez, ha sido proclamado vicepresidente de las Cortes, con 44 votos por los 29 que ha recibido la socialista Ana Sánchez. Ha resultado elegidos como vicepresidente primero de las Cortes de Castilla y León el procurador Francisco Vázquez. Antes ya se había proclamado al presidente Carlos Pollan, de Vox. El partido de Abascal se hace con la presidencia de las Cortes y según el acuerdo de legislatura, anunciado justo antes de la sesión constituyente, con tres consejerías, en el mismo reparto que hizo el PP en la anterior legislatura, con Ciudadanos. Es absolutamente predecible cuál va a ser la actitud, la respuesta de un partido socialista que siempre ha defendido la democracia, que siempre ha defendido los valores en los que se ha ido avanzando a lo largo de estos 40 años de democracia y, por lo tanto, ni un solo paso atrás. La jornada de hoy ha comenzado con la toma de posesión de los procuradores, que después han participado en las votaciones a la mesa de las Cortes. Por Segovia, además de Francisco Vázquez, José Luis Sanzmerino y María Ángeles García, del PP, José Luis Vázquez y Alicia Palomo, del PSOE, y Susana Suárez, de Vox. En unos días, el arriero Claudio volverá a guiar a los jóvenes turistas por la ciudad. Es uno de los productos más exitosos y demandados de turismo familiar. También fue uno de los primeros. La necesidad de turismo familiar es cada vez más demandada para hacer actividades todos juntos. Esperan que la demanda ligada a la seguridad y el fin de las restricciones aumente en los próximos meses. Por eso, desde Turismo recuperan el programa Segovia para niños, Segovia en familia, con citas clásicas. Desde luego vamos a mantener la gobillincana, en la cual tratamos de dar a conocer determinadas cuestiones patrimoniales e históricas de la ciudad y también de la provincia. Y, por supuesto, una gincana específica para dar a conocer el barrio judío. Y para el visitante más cercano, vuelven los cuentos a la puerta de Santiago. Los cuentos en Peralta son una de las visitas más demandadas por el entorno, por estos cuentos maravillosos que nos cuentan y además por la accesibilidad, también por el coste que se propone. La primera cita, el domingo, día 20. Allí podrán descubrir cómo continúa esta historia. Y llegamos a un palacio más lindo, ¿no podía ser? Lleno de torres, campanas y princesas de papel. El Instituto Municipal de Deportes ha finalizado las obras de cerramiento de la grada de las pistas de atletismo Antonio Prieto. Va a ser un sitio de refugio muy importante para nuestros atletas, para la gente que acuda a las pistas a ver el deporte, que es un lugar muy alto y, digamos, con unas condiciones a veces de frío intenso, y va a proteger mucho todo lo que es el bajo grada, es decir, los aseos, los vestuarios, la sala de musculación, que a veces, aunque se arregle, siempre había goteras, filtraciones. El cerramiento permite, sobre todo a los atletas más pequeños, entrenar en los días con peores condiciones meteorológicas. Sirve y mucho, lo comentábamos un día como hoy que hace lluvia, que ya no solamente nosotros, los niños, que son muy pequeños, que puedan venir, que puedan disfrutar de una obra de atletismo y puedan hacerlo sin irse a casa empapados, calados y que luego cogen frío, según está ahora el tema del COVID, pueden venir, disfrutar y es una maravilla. También para nosotros, lo he estado utilizando esta mañana para hacer técnica y no te mojas, te quita aire, es fenomenal. Además, la instalación de tartán en la parte superior de la grada permitirá un entrenamiento más específico. Se podrá utilizar, claro, ahora hay, por ejemplo, como puedes comprobar, está lleno de gente y es un poco complicado porque esto parece una autopista. Pero bueno, por las mañanas que hay menos gente, sí que es verdad que lo damos uso los atletas, opositores también que vienen y, vamos, yo por lo menos estoy muy agradecida de que lo hayan puesto porque sí que te quita aire, frío y lluvia sobre todo. Las obras se han realizado con cargo a los remanentes de tesorería del pasado año. Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora, del 25 de febrero al 12 de marzo, aprovecha los Días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti. Carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla, 134. Pues los trabajadores del campo volvieron a exigir ayer precios justos. Lo hicieron con una tractorada aquí en la ciudad de Segovia, en la que participaron más de 300 agricultores y ganaderos. Vamos a hablar de ello. Lo hacemos con Pedro Matarranz, responsable de la Alianza Upacoa. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Y Guzmán Bayón, presidente de Asaja. Segovia, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Bueno, pues vamos a repasar esa tractorada que tuvimos ayer aquí en Segovia. Más de 300 personas se contabilizaron en unos 100 tractores, 100 máquinas aproximadamente, para haceros oír de nuevo, Guzmán. Como bien dices, sí, éramos alrededor de esas personas y esos tractores. Entonces queríamos hacernos oír. Llevábamos ya desde antes de la pandemia y luego con la pandemia todo esto se paramos las movilizaciones. Y así que queríamos hacernos oír. Y por desgracia, pues nos hemos tenido que hacer oír en otros momentos que si la pandemia ha sido mala, pues también estamos en un momento de guerra que la tenemos a la puerta de casa. Y eso es muy preocupante. Y ahora estamos protestando por nuestros problemas, nuestros precios, queremos nuestro reconocimiento. Pero también hacer un llamamiento, yo creo, a que se pare en esto, que se pare la guerra. Y desde aquí a cortarnos del pueblo ucraniano es lo primero que van a hacer. Y agradecer a todos los participantes, a agricultores, a todos los que trajeron los tractores desde lejos. Y también a las autoridades de Segovia, policía, ayuntamiento, por permitirnos, al lado de un sitio tan emblemático, que pudiéramos ejercer nuestro derecho a las reivindicaciones. Es cierto, Guzmán, ha recordado el número de tractoradas. Yo no sé ya cuántas llevabais. Esta era la... no recuerdo, porque ya habíais hecho alguna antes. No, nosotros lo que es Asaja y la alianza UPACOAC, este último año no hemos hecho ninguna, ha sido otra organización la que la ha hecho. Antes se hubiera hecho en conjunto, pero esta vez la que nosotros teníamos invitado todos, pero la tractorada esta la ha hecho Asaja y la alianza UPACOAC. Ajá, es la primera. Es cierto, entonces lo que yo recordaba eran otras convocatorias, ¿no? Y que las habíais tenido que aplazar. Sí, exactamente. Vaya. Bueno, volvéis a exigir, como decíamos, pues ese o denunciéis ese incremento de costes y por otro lado la desactualización de los precios, ¿no? Es decir, ese desequilibrio, Pedro, ¿qué hay ahora mismo? Sí, hola, buenas tardes. Sí, nosotros ayer en la tractorada y la concentración que realizamos en Segovia teníamos un lema, que era respeto, reconocimiento y precios justos. Sí, porque estábamos viendo que desde antes de la pandemia veníamos sufriendo ya unos prejuicios en nuestras explotaciones, con una baja rentabilidad en nuestras explotaciones. Y ya cuando estábamos preparando la trastorada ese día 13 de marzo, que creo que en breve va a ser dos años, que le estaba planteada, que se suspendió, pues ahí reivindicábamos que los precios estuvieran a la altura de la rentabilidad de nuestras explotaciones. Evidentemente, si un ganadero o agricultor saca su producto por bajo de coste, la rentabilidad de su explotación no va a ser rentable y le va a limitar mucho y poder que tenga que cerrar su negocio. Entonces nosotros lo que hacemos es reivindicar todo este tipo de cuestiones, el respeto al sector, porque creemos que el sector, antes de la pandemia y viturando la pandemia, se nos reconoció mucho nuestra labor, que estábamos sacando productos para que todas las grandes superficies estuvieran en sus estanterías, producto y no faltan en ningún momento. Y a partir de ahí, pues vimos que la sociedad nos reconoció mucho y agradecemos ese reconocimiento. Pero últimamente estamos viendo que la sociedad, parte de la sociedad, pues está un poco haciéndonos un poco de recriminaciones que no compartimos. Entonces, bueno, ahí hemos tenido que volver a salir a la calle a pedir nuestros derechos, que tenemos pocos, tenemos más obligaciones que derechos, por desgracia, cada día más. La legislación cada día nos ahoga más y estamos sufriendo totalmente todos los días controles para que nuestros productos tengan una garantía, como estamos demostrando una alimentación, una garantía sanitaria de los productos como no hay en ningún país del mundo. España tiene los controles sanitarios más fuertes de Europa y de hecho nuestros productos están ahí con una calidad suprema, vamos, de máxima calidad. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Porque es cierto, como decías, Pedro, que durante la pandemia vosotros seguisteis trabajando todo el sector. Había que continuar porque había que hacer llegar efectivamente todos los productos a los supermercados. Estábamos metidos en casa, pero había que seguir alimentándose y vosotros tenéis que seguir. Se ha reconociado mucho, ¿es verdad, al sector? Y ahora, como decís, ¿qué ha pasado? Pero ha pasado que se ha reconocido por parte de ahí, y vamos a ser un pelín claro, por parte hasta del mismo gobierno nacional, su ministro, parece, y organizaciones de ámbito ecologista han empezado a atacar mucho a nuestra agricultura y a nuestra ganadería. Yo no sé esos lobbies por qué quieren atacar tanto a la agricultura y a la ganadería, porque aquí se está produciendo, como bien se ha dicho, con una seguridad ambiental y una calidad en nuestros productos que no existe fuera de la Unión Europea. Y en España todavía somos más restrictivos que lo que nos exige muchas veces la Unión Europea. Entonces, no entendemos por qué, porque se nos quiere atacar, se nos quiere defenestrar, cuando la agricultura y la ganadería lo único que hace es producir alimentos de una gran calidad y a unos precios muy razonables. Y ahí estamos, lo que queremos es que producir a precios razonables, pero que nuestras flotaciones sean rentables, porque si no es rentable, al final vamos a tener que cerrar nuestras flotaciones. Y es lo que no nos entra en la cabeza y no queremos que nos confundan. Y nadie puede decir que la carne es mala. Y ya empiezan a haber lobbies que empiezan a hablar de carne sintética, seamos serios. Lo que no es carne, no es carne. No es carne. Es que ya que pueden venir en el futuro otras cosas, no sabemos. Pero yo creo que la carne es buena en su debida medida. Y ya empezamos a hablar de cosas que empiezan a... Porque estos son procesos largos, no nos engañemos. Estos son procesos largos y estos cambios de mentalidad no se hacen en unos días. Si alguien quiere empezar a cambiar la mentalidad de la sociedad y nos lleva a unos terrenos que yo creo que van en contra de lo que ha sido la trayectoria de la sociedad. Y yo no lo entiendo y no lo comparto. Y hay que decirlo alto. O sea, medioambiente sí. Medioambiente sí. Porque yo creo que todos ahí estamos de acuerdo. Pero lo que sí que hace falta es agricultura y ganadería. Y cabe más. Desde luego. Y ahora está muy de moda el tema de la agricultura sostenible, de hacer todo ecológico. Al final son los modos de producción tradicionales. El cuidar del campo y hacer las cosas como se viene haciendo toda la vida, Pedro. Sí, a ver, nosotros, yo soy agricultor gana de toda la vida. Y me considero una persona que ha estado trabajando en su oficio con los máximos controles, máximas exigencias. Porque si no, no lo han marcado desde Europa y desde las administraciones estatales y regionales. Entonces creo que somos muy conocedores de nuestro trabajo. Lo hacemos bien porque nos interesa hacerlo bien. Porque no hay otra manera sino de hacerlo bien porque lo hemos hecho toda la vida. Y es el beneficio de nuestras explotaciones. Porque si no trabajamos el campo con unas maneras de sacar producción, pues evidentemente no estaríamos aquí. Estaríamos buscando, estaríamos en otro oficio. Y lo triste es eso, que nos ataquen y nos digan que somos casi como delincuentes maltratadores de animales. O sea, ya se nos está poniendo en una escala que ya llega un momento que te cansas. Y dices, bueno, hasta aquí. No podemos soportar que nos digan todas estas cosas. Cuando cumplimos normativas que vienen hechas desde Europa y que cada vez que nos marcan normativas nuevas nos ponemos en marcha con la maquinaria para trabajar. Maquinaria burocrática que nos marcan ellos para trabajar en ponernos a la altura de las normativas que nos dicen. Claro, para esas normativas que nos marcan necesitamos tiempo e inversiones. Los legisladores creo que desde el Sion ven las cosas muy fáciles. Pero nosotros cuando nos trasladan toda esa normativa, evidentemente es muy complicado poder inmediatamente ponerte a cumplir esa normativa porque hay que hacer reformas en explotaciones, hay que hacer inversiones en la agricultura, hay que hacer unos gastos que evidentemente a lo mejor no somos capaces de soportarlos porque nos van a ahogar, porque la rentabilidad que estamos teniendo en nuestras explotaciones no nos deja llegar al punto que nos está marcando la administración. Entonces ahí yo creo que cuando se pone a legislar, que antes de legislar siempre pedimos que cuenten con el sector agrícola ganadero y en común podamos llegar a un acuerdo en el cual todos podamos decir, bueno, pues por aquí vamos bien, podemos hacer esto que nos marcáis, por aquí no vamos tan bien, darnos más tiempo para poder llegar a esto que nos pedís y entre todos llegar a un punto de cohesión y tener algo que podamos desarrollar todos. Es un poco esa línea. Habéis hablado de la guerra de Ucrania y decís además que ya os preocupa por los efectos que pueda tener sobre el sector. Estamos ya empezando a ver el tema del trigo, por ejemplo, o del aceite de girasol. ¿Cómo pensáis que puede afectar al sector agrícola ganadero? Por ejemplo, no sé, en Segovia, en la región. Estamos ya empezamos a preocuparnos más de lo que parece porque España importa de Ucrania el 60% del girasol que consumimos en España, el 30% de maíz y un poco menos de trigo. Y luego desde el Mar Negro de Rusia traemos también otro 30% de trigo, o sea, los puertos del Mar Negro son los que nos están abasteciendo de materias primas y son puertos que ahora mismo van a estar cerrados. Eso es muy preocupante porque España necesita sus productos para hacer sus piensos y el aceite se usa más también en industria, conservas, pastelería, o sea, es un producto que se usa mucho. A nivel personal a lo mejor el consumo no es tan alto, pero a nivel de país sí. Y eso ya empieza a preocupar porque si hay desabastecimiento el tema va a ser muy serio. Ya se está hablando de que se liberen y se pueden importar de otros países, terceros, desde Argentina, Canadá, Estados Unidos y ya empezamos una guerra ya un poco más, pero todo eso no se organiza en un momento. No es decir, organiza un autobús y nos vamos de aquí a Palencia, de excursión. Todo eso tarda en organizarse y es complicado, es complicado. Todo esto nos demuestra que la dependencia exterior y la dependencia energética es complicada y todo esto tiene que estar muchas veces más previsto y hoy, por desgracia, en el mundo no hay esa estabilidad y cuando no hay esa estabilidad los países debemos estar preparados para cuando no las haya. Y los gobernantes hoy se tienen que empezar, los que no gobiernan, a darse cuenta que no se puede todo estar importando. Nos pasó yo cuando la pandemia, que no tenemos ni mascarillas, no tenemos aspiradores, pues las fábricas de piensos y los standers de los supermercados no se llenan tan fácil. O sea, el mundo está muy globalizado y todo esto lleva a sus procesos. Y hay que estar preparados y los gobiernos se tienen que dar cuenta que tenemos que intentar de ser lo más autosuficientes posibles y ser más exportadores que importadores. Y ahí se trabaja, se debe empezar a trabajar desde ya, desde ya porque estos procesos son lentos. No creamos que se arreglan en dos días. Bueno, otro tema polémico y que tiene que ver con las explotaciones ganaderas, las macrogranjas de las que se ha hablado y mucho además durante la campaña electoral y que se seguirá hablando de ello. Pedro. Yo, perdona que os diga la palabra macrogranja, no está dentro del diccionario de la Real Academia de la Lengua. Para mí no entra esa palabra en mi vocabulario porque creo que el sector está regulado, le tenemos regulado para que no se dimensione en exceso, para que se pueda trabajar de una manera ordenada y creo que ahí, no quiero decir esa palabra porque se están regulando otros sectores para que esto no se haga una dimensión exagerada de las granjas. Creo que es bueno que haya una ordenación porque ya lo vemos en el porcino. El porcino está ordenado desde el año 2000. Recientemente hemos tenido una ordenación del porcino en el 2020 que se ha retocado y se ha hecho cositas que se han mejorado para todos. Se han tomado medidas para que haya más controles de ese subproducto que generamos, que es un subproducto que yo creo que es bueno para el sector agrícola que se puede aplicar y se puede hacer de una manera que nos están diciendo cómo hay que hacerlo. Y entonces a otros sectores habrá que intentar, se les va a regular, se les va a hacer lo mismo para que puedan estar un poco controlados en ese aspecto. Y lo que quiero decir es que con una granja de 2000 cerdos una familia no vive. O sea, no podemos decir que venga, vamos a hacer una granja de 100 cerdos cuando no hay rentabilidad y evidentemente si no hay rentabilidad no podemos hacer inversiones tan grandes que nos supone hacer una inversión, por ejemplo, una granja de porcino y luego no poder soportar los costes de esa inversión. Entonces se acondicionan las granjas a medida de las posibilidades, a medida de la rentabilidad que va a dar esa producción para esa familia. O sea, que nosotros queremos que haya agricultura familiar para que esas explotaciones sean rentables y así dar vida en el medio rural, que es tan importante, que Segovia es una capital y una provincia muy vinculada al sector ganadero, que genera mucho empleo, que tiene una industria agroalimentaria muy ligada al sector ganadero, que generamos muchos puestos de trabajo tanto en la ganadería como en la industria chachinera que están muy... y otros sectores que están ligados alrededor de la industria ganadera. Entonces, para Segovia es fundamental que esto se cuide, que no se use la palabra macrorranja, porque todas aquellas personas que están intentando atacarnos, yo pido respeto, porque evidentemente nosotros no vamos a ninguna casa a meternos a ver cómo están haciendo su trabajo. Yo no voy en alguna industria de nadie a decir, tú estás haciendo esto mal, mira, haz lo que yo te diga porque lo estás haciendo mal. Hay una legislación que les hace cumplir normativas como nos están haciendo cumplir a los demás. Y por eso pido respeto. Así lo habéis pedido en esa tractorada, como decíamos que celebrasteis. Ayer, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Porque ahora habéis pedido, ¿no? Habéis hecho unas exigencias. Si no se cumplen o si no veis que haya pasos en firme, lo repetiréis. De momento lo que hay que esperar, esperar que la situación primero se normalice, porque claro, es un momento difícil y entonces no es tan fácil que no se normalice. Entonces lo primero hay que esperar. Y si las cosas no van a buen puerto, pues habrá que seguirse manifestando. Para empezar necesitamos que Castilla y León, que también tenemos la administración aquí al lado, ya formen un gobierno y entonces cuando haya un gobierno en Castilla y León ya empecemos a exigir al gobierno de aquí, de nuestra comunidad y luego a nuestro gobierno nacional. Entonces ahora tenemos un momento de espera, de ver la reacción que hacen los gobiernos y luego pues habrá que tomar las decisiones que haya que tomar. Y cuando tengamos que volver a salir a la calle, pues pedir el apoyo, pedir el apoyo del resto de la sociedad, porque yo creo que al final va a estar implicada, porque estamos viendo que todo al final nos afecta a todos, que lo que afecta a tu vecino al final te va a afectar a ti. Y yo creo que al final vamos a tener ese apoyo y esa comprensión y lo que vamos a decir, seguir pidiendo esa solidaridad de todos, entre todos. Pues sí, el sector agrícola y ganadero es importantísimo para nuestra provincia, efectivamente. Y como decías, Pedro, sustenta la vida en muchos de nuestros pueblos. Muchísimas gracias a los dos por haber venido. A vosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Nos vamos a publicidad de nuevo. Volvemos en cinco minutos y seguimos. Pues seguimos aquí en 8 Magazine y vamos a conocer el tiempo para este fin de semana. Para ello me acompaña ya nuestro experto Adrián Escobar. Adri, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, comenzamos, como hacemos siempre, con la pregunta que les lanzamos desde aquí a ustedes, a nuestros telespectadores y que pueden responder, por cierto, a través de las redes sociales del Twitter Meteo Segovia. Bien, viene relacionado porque el mes de marzo ha empezado lluvioso en la provincia de Segovia, tras un invierno muy seco. Y parece que va a seguir continuando este episodio de precipitaciones abundantes. Y viene relacionado con eso. ¿Hemos tenido un mes de marzo, a pesar de que la media del mes son de 30 litros muy lluviosos en la provincia de Segovia? Pues la respuesta es sí. Y ahí viene la pregunta de hoy. ¿Cuál es el mes de marzo más lluvioso en la provincia, en la ciudad de Segovia? La A, 171 litros por metro cuadrado. La B, 131,6 litros por metro cuadrado. O la C, 179 litros por metro cuadrado. Es bastante precipitación, sobre todo entre la A y la C, es bastante para un mes de marzo. Pero hemos tenido meses de marzo bastante lluviosos. ¿Qué puede ser? Tú ya sabes que yo siempre me voy con lo que opinan nuestros telespectadores, que es en este caso la B, ¿no? Sí, la B, que en un momento ganaba en Twitter, con un 50% de respuestas. Bueno, pues luego lo veremos. Hemos tenido esa sutil pista que nos has dado, como siempre. Así que luego, al final de la sección, daremos la respuesta correcta. ¿Con qué comenzamos? Comenzamos. Venimos de un invierno muy seco en la provincia de Segovia. Se estaba hablando mucho de este invierno, que era muy seco y que podía estar entre los 10 o 20 inviernos más secos en la ciudad de Segovia. Pues bien, al final, este invierno 2021-2022, climatológico entre diciembre y el mes de febrero, terminó en décima posición, con un total de 57,8 litros por metro cuadrado. O sea, que ha sido el décimo más seco de los últimos 102 años en la ciudad de Segovia. Esta tabla corresponde entre 1920 y el año 2022. Vemos como curiosidad que también hace dos años tuvimos un invierno más seco que este que nos parecía que este invierno era muy seco. Pues bien, el año 2019-2020 cayó menos que en este invierno. Como vemos, está en la quinta posición con 38,8 litros por metro cuadrado. Destacando ese mes de febrero, extremadamente seco, con solo 1,4 litros por metro cuadrado. Y ya si nos vamos más atrás, vemos que uno de los inviernos más secos corresponde al año 31-32 con solo 17,4 litros por metro cuadrado. Y es que después de un invierno muy seco, como recompensa a estos tres meses secos, viene marzo y marzo comenzó con predictaciones. Ya dijimos en la sección pasada que vamos a tener, como vemos en la siguiente foto, un jueves y un viernes muy lluvioso en la ciudad de Segovia, con lluvias persistentes. Pues bien, si te acuerdas, si os acordáis de la pregunta del jueves pasado, correspondía a la precipitación en 24 horas. Había dos opciones que eran la buena. Pues bien, la B era el récord de precipitación entre 1981 y el año 2022. Y es que el jueves, y entre el jueves y la madrugada del jueves al viernes pasado, batimos ese récord de precipitación en 24 horas en la ciudad de Segovia. Y es que cayó 24,4 litros por metro cuadrado en 24 horas entre jueves, las 7 de la mañana y el viernes de las 7 de la mañana, batiendo el récord anterior que teníamos, que estaba en torno entre 21 y 23 litros por metro cuadrado en la ciudad de Segovia. Si os acordáis también, la respuesta máxima, que era superior a 34 litros, ese no lo hemos superado, pero sí en el nuevo observatorio. ¿Y va a continuar este episodio de lluvias en la provincia de Segovia? Pues sí, este fin de semana va a seguir lloviendo, como vemos en el siguiente mapa de acumulados, lo va a hacer también la semana que viene en la ciudad de Segovia y también en gran parte de la provincia de Segovia. Y es que durante este fin de semana nos cruza dos frentes y a partir de ahí domingo hay bastante incertidumbre porque nos llega una dana por el oeste de la península ibérica y eso va a hacer que va a inestabilizar bastante tiempo, sobre todo en la primera mitad de semana y según donde se posicione esa depresión aislada en altura, lloverá más o menos. Este mapa de acumulados es el que nos ha acercado el modelo europeo en el día de hoy y vemos que a día de hoy la mayor precipitación correspondía a la zona suroeste de la península ibérica. Muy buenas noticias para esa zona porque ahí sí que llevan una sequía bastante fuerte, más que nuestra provincia incluso. Y vemos también unos acumulados de color rosaceo e incluso rojos en la zona del sistema central que corresponden acumulados en una semana superiores en algunos puntos que el viento de componente este sur que son más beneficiosos pueden acumular más de 100 incluso 150 litros por metro cuadrado en esta semana que en cortas altas se dan en forma de nieve. En la zona de la meseta segoviana nos quedaremos en torno a unos 20 a 70 litros por metro cuadrado que no está nada mal dependiendo de esa posición de la borrasca. También va a llover puntualmente fuerte en el área mediterránea durante la semana que viene. Esto puede cambiar seguramente estos próximos días dependiendo al final de la posición que coja esa dana. Bueno, pues vamos a ver por tanto qué tiempo nos espera para este fin de semana. ¿Lluvia? Sí, lluvia. Para mañana viernes no va a cruzar un sistema frontal que va a llegar en la primera mitad del día sobre todo entre la madrugada de hoy jueves y a primeras horas de mañana viernes con preceptaciones que van a empezar por el oeste de la provincia de Segovia cruzarán hasta el este siendo localmente moderadas. Entre el mediodía y la tarde ligera tregua y durante la tarde volverán a formarse a unos chubascos en la provincia de Segovia. Cota de nieve en torno a unos 1.500 metros de altitud y 1.800 metros de altitud. Temperaturas máximas en torno a 10 grados y mínimas suaves en torno a 5 grados en Segovia capital. El sábado, pequeña tregua en el tiempo. Durante gran parte del día tendremos intervalos nubosos, a cielos nubosos a última hora de la jornada del sábado que nos llegará a un nuevo frente por el oeste de la provincia de Segovia y esas temperaturas máximas serán más elevadas que la jornada del viernes de 12 grados en Segovia o 13 en Cuellar. En cambio las mínimas a tener menos nubosidad durante la noche bajarán en torno a 2 grados positivos a primera hora de la mañana del sábado. Vientos flojos a moderados de componente sur-suroeste. Y esa frente que llegará a última hora de la jornada del sábado por el oeste de la provincia de Segovia de cara a la jornada del domingo cruzará en la primera mitad del día entre la madrugada del sábado y primeras horas del domingo de oeste a este de la provincia de Segovia dejando precipitaciones moderadas en toda la provincia y en principio, porque nos han cambiado un poco la previsión, la tarde del domingo sería más apacible. Digo en principio porque el día de ayer, por ejemplo, nos metían más precipitación debido a la llegada de esa dana que llegaría a últimas horas de la jornada del domingo por la zona sur de la provincia de Segovia y que ya de cara a jornada entre domingo y lunes nos dejaría precipitaciones generalizadas y un lunes muy lluvioso en la provincia de Segovia con unos acumulados que serían más importantes en la zona sur de la provincia. Como vemos el domingo, temperaturas relativamente suaves, en torno a 13 grados de máxima y 6 grados de mínima. Bueno, pues temperaturas efectivamente un poquito más agradables aunque el paraguas de momento no lo soltamos. No lo soltamos y la semana que viene tampoco. Bueno, pues vamos a terminar como siempre con las imágenes que nos envían ustedes, nuestros telespectadores y que pueden enviar además. Sí, como siempre a través de las redes sociales de Facebook y Twitter y también al correo electrónico metosegovia.com Pues oye, les animamos para que salgan sus imágenes, sus fotos en esta sección. ¿Con cuál empezamos? Comenzamos con esa lluvia que hemos tenido no solamente en la provincia de Segovia sino también en toda Castilla y León, que ese día fue muy generosa y como vemos también en la provincia de Zamora, esta imagen que nos enviaba Sacra de su pluviómetro, nos decía que había recogido más de 20 litros por metro cuadrado, una predictación muy parecida a la que cayó en Segovia capital. Continuamos en este caso, nos vamos a la provincia de Segovia, vemos la zona de la mujer muerta en la mañana del jueves que ya comenzaba a nevar, nos decía José Carlos, y que luego ya acumuló muchísima más nieve. Tenemos en puertos acumulaciones superiores a 20 centímetros a partir de unos 1.800 metros de altitud. Aquí tengo que hacer un inciso y es que, si os acordáis, en la sección pasada dijimos que iba a empezar a nevar en torno a Segovia capital, en torno a las 7 o 8 de la tarde. Al final se retrasó esa bajada de temperaturas hacia las 10 o 11 de la noche y eso hizo que no se acumulase nieve en la ciudad de Segovia porque comenzó más tarde, con lo cual tuvimos menos precipitación y además había mucha humedad en el suelo, con lo cual no se llevaba a acumular nieve en la ciudad de Segovia, esa fue la razón. Luego continuamos con esta foto preciosa de los almendros en flor que nos envía José Miguel desde la provincia de Zamora, en este caso desde Tapioles y continuamos también, nos vamos hasta la provincia de León que nos decía Antolín Robles antes de este episodio de lluvia y nieve que había para estas fechas muy poca nieve, también en la cordillera cantábrica y también ese campo seco y los envases también estaban muy bajos para ser la provincia de León. Qué fotos tan bonitas, la verdad, son verdaderos expertos nuestros espectadores. Adrián, muchísimas gracias, como siempre, vamos a dar la respuesta a la pregunta y terminamos. Bueno, pues la respuesta correcta sería la A de 171 litros por metro cuadrado en el año 56 la B también sería correcta, pero en este caso en el periodo entre 1988 y 2022 es el récord del nuevo observatorio que está en 131,6 litros por metro cuadrado la C no existe. Vaya, bueno, tenía trampa, se lo pones cada vez un poquito más difícil Hay que ponerlo un poquito difícil porque el máximo, si pones el máximo pues seguramente la gente iría al máximo, con lo cual sería muy fácil. Claro, hay que ponerlo un poquito difícil, pero bueno, aún así, oye, nuestros espectadores están bien informados. Gracias Adrián, como siempre. A vosotros. A ver qué nos espera la próxima semana y nos vamos a la cartelera de los cines Artes 7 Segovia. Durante la guerra civil española, meses de sangrientos combates han dejado tras de sí miles de muertos en las trincheras. Jan Lozano, capitán de la quinta brigada, cae prisionero. La única posibilidad de escapar a la sentencia de muerte es hacer frente a una misión imposible en campo enemigo. Pero un peligro mayor del esperado obligará a los bandos rivales a unirse contra un nuevo y desconocido adversario. Tendrán que dejar de lado el odio mutuo y así evitar convertirse en infectados. Esto es la guerra y la voy a ganar como sea. Me cago en todo. Todas las horas mismo te vuelo la cabeza. ¡Sargento! Tenemos que salir de aquí cagando leches. ¡Virgen Santísima! ¡Son nuestros compañeros, coño! ¡Tenemos que ayudarle! ¡A la mierda! ¡Tú tienes que saber de qué va todo esto! ¿Vosotros creéis en las mojas y las cosas? Cirano de Bergerac deslumbra con su feroz juego de palabras y su brillante manejo de la espada. Sin embargo, está convencido de que su apariencia lo hace indigno del afecto de la luminosa Roxanne, una amiga devota que está enamorada de otra persona. La película narra la vida de Cirano de Bergerac, novelista y dramaturgo francés del siglo XVII. Mi querido amigo, me enojaría con vos si murierais. Mi único fin en esta vida es amar a Roxanne. ¿Lo sabe ella? El mundo no aceptará que alguien como yo esté con una mujer alta y bella. No tenemos dinero. Casarte bien es tu única opción. No quiero que me rescaten. No necesito socorro. Además, están en cartelera The Batman, Muerte en el Nilo, AIMBO, La guerrera del Amazonas, Uncharted, Competencia Oficial y Un héroe. Disfruten del séptimo arte. Pues después de la cartelera continuamos con nuestro programa. La segoviana Rosana Hernández ha publicado la que es su primera novela. Se llama La hija del pasado. Es una historia de superación que mañana presenta aquí en Segovia en el Centro Social Corpus. Rosana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias. Bueno, La hija del pasado ya estuviste aquí con nosotros para presentar la verdad, pero nos gustaba volver a tenerte aquí para además anunciar que mañana lo vas a presentar en el Centro Social Corpus. Se trata de un cambio de vida, ¿no? Bueno, es una trama paralela que es verdad que se inicia con un cambio de vida mío que no de las protagonistas, pero luego ellas también lo sufren en su vida. De hecho, hay dos tramas temporales y en una de ellas la protagonista la diagnostica en una leucemia mieloide crónica, que es como la que tengo yo, una leucemia con la que convives. No te queda otra verdad y sigues adelante. No te queda otra vez, no te queda otra vez. No te quedo trabajando en banca, en banca telefónica. Y, bueno, pues, lo tuve que dejar porque no sabía muy bien a lo que me enfrentaba. Y decides ponerte a escribir, como nos comentas. ¿Qué ha supuesto para ti? ¿Ha supuesto una terapia, un ejercicio...? Bueno, escribir siempre es algo catártico. Yo creo que es una terapia para todo el mundo indistintamente que tengas alguna enfermedad o no la tengas. Yo creo que saca fantasmas, saca ilusiones, cumple sueños como era el mío. Yo siempre pensaba, igual algún día publico una novela. Pero, bueno, pues, a medida que pasan los años vas dejando ese sueño aparcado porque, bueno, pues la vida te va llevando por otros caminos. Claro. Dices que una vez que ya lo tuviste es uno de tus mayores logros. Sí. Sí, porque es algo que además ya cuando tienes cierta edad tampoco cuentas con ello. Entonces, yo dije, bueno, pues yo lo voy a publicar. El tema de editoriales, pues es algo que no conoces y cuando conoces no es tan fácil acceder a ello porque ya hay mucha gente que es mucho más conocida. Y con el tema también de pandemia y tal supongo que habrá ahí como un parón y un nuevo arranque. Y, bueno, pues decidí hacerlo a través de la plataforma de Amazon. Así que busqué una persona, un amigo que es fotógrafo profesional, Javier Blanco. Él me lo maquetó y me diseñó la estupenda portada que veis. Y tras miles de correcciones, que supongo que eso es algo que hacen todos los escritores, pues me lancé al vacío y dije, lo hago como logro personal, como, pues eso, un sueño cumplido. Eso es. ¿Cómo te definirías, Rosana, como escritora? Pues la verdad que no sabría decirte. Yo creo que soy un poco como de impulsos. Siempre tengo la cabeza llena de personajes, pero ellos deciden cuando salen. ¿Ah, sí? Sí. Hay gente que necesita muchas fichas, que se sienta de 9 a 2 o de 8 a 3 o... Sí, que llevan como más su rutina, ¿no? Sí, sí. O el momento para escribir. Yo no funciono igual. Supongo que, bueno, que dependerá de cada persona. Y yo siempre voy con papel y boli a todos los sitios y en el momento que me surge o donde me surja, no escribes grandes textos, pero sí apuntas las ideas que luego ya en casa, pues silvanas. Eso es. O sea, que si estamos tomando un café contigo y de repente sacas la libreta y el boli, es totalmente normal. Sí. Rosana, cuéntanos. Nos decías esta estupenda portada, ¿no? ¿Qué nos cuenta? A mí es que me gustan mucho las portadas de los libros porque te dicen mucho sobre lo que pasa dentro. Te dice mucho. La verdad que la idea ya te digo que fue de este gran amigo, de Javier Caro. Este candil existe realmente. Se encontraron unos restos en el pueblo de mi marido, de la influencia árabe, de la época del Al-Ándalus, en el siglo XI. Sí. Se encontraron muchísimos restos. Y yo, desde que empecé a ir por allí, en el año 92, siempre me llamó la atención porque me parecía diferente. Me parecía que habían dejado una huella que es una impronta por todo el pueblo que recorres. Porque tiene un trazado árabe de calles, tiene un sistema de regadío que viene de los árabes, el sistema de cultivos. O sea, está todo lleno de connotaciones. Igual que en Segovia se nota más el paso de romanos, pues allí era así. Entonces vemos dos candiles. Este de arriba es el que todo el mundo tiene de cara a la galería. Es la fachada de cualquiera. Y el de abajo es lo que todos escondemos, porque queramos o no, todos escondemos una parte que no queremos que se vean. Se ven unas cadenas y es que da igual la posición que uno tenga. Da igual como en el caso de la historia del siglo XI, porque ya os dije que había dos tramas paralelas. Una es en el presente, con Dalia y Ricardo y Armando. Hay ahí como un triángulo de personas. Y la otra es la hija de un emir. Entonces ella lucha por encontrar su camino en la vida, al igual que lo hace la protagonista del presente. Pero claro, de cara a fuera siempre se ve una parte. Y de cara a dentro siempre hay algo que escondemos. Y da igual que seamos ricos, que seamos pobres, de la clase social que seas. Siempre hay... Algo que esconder. Hay dos. Hay dos yos o dos tus. ¿De dónde sacaste o de dónde dices que de repente te empiezan a venir ideas, inspiraciones? ¿De dónde te vino la inspiración para este libro? Bueno, pues es de allí. O sea, de las veces que he ido allí. A mí me gusta mucho ir. Es un pueblo muy pequeñito. ¿Dónde está? Lietor en Albacete. Y tiene mucho patrimonio histórico. Porque además de esto tiene una ermita que está llena de pinturas. Está el convento, que se organizan unos conciertos de órgano todos los años. Que viene gente de muchos sitios y es también muy nombrado. Entonces, a mí me parecía... Bueno, pues es importante resaltar un poquito todos los tesoros que tenemos escondidos en muchos sitios de España. Y que no vemos hasta que no coincide o bien por la vida, porque te lleva allí de alguna manera. O bien porque haces un viaje inesperado. A veces nos vamos más a sitios de fuera y nos perdemos lo que tenemos dentro. Es verdad. Es verdad. Además, la pandemia, fíjate que ahora que... Ya nos vamos atreviendo un poco más, ¿no? Pero nos hemos quedado más por aquí. Yo creo que hemos redescubierto muchos lugares, como decías. Claro. Es que yo creo que es importante también. Claro. Habíamos dejado atrás. Dices que estás preparando algo más. Sí. Estoy ya con la segunda novela. Os lo dije también cuando estuve la otra vez. Entonces estaba casi empezando. Ya lo llevo un poquito más avanzado. Esa sí está ambientada aquí, en Segovia. Qué bien. Es un poco, lo decía la otra vez, homenaje a mi madre, pero también a todas las mujeres que como ella vinieron a servir. Mi madre es de un pueblo de aquí de Segovia, de Cantalejo. Y siendo muy jovencita, pues vino a servir como tantas otras para arrimar el hombro en su... en su casa. Claro. Entonces me parece que es una generación que ha pasado mucho, que ha trabajado mucho y nunca han tenido mucha voz. Es una generación que se va a ir extinguiendo y nos quedaremos sin que nos cuenten todas aquellas estupendas historias. que cuando eres niño no las prestas atención, pero... Y de mayor dices, ¿esto da para un libro o para dos? Claro, es que a fin de cuentas es también tu vida, porque en este libro yo soy mucho de irme hacia atrás, porque todos arrastramos algo de nuestros ancestros, de nuestras raíces. A mí me parece como muy importante. Entonces creo que no debemos olvidarlo. Rosana, pues esperando, deseando esa segunda novela. ¿Qué va a pasar mañana en esa presentación en el Centro Social Corpus? ¿Cómo va a ser? Nos contó el otro día Gema, que estuvo aquí con nosotros, que va a ser muy especial, que va a ser más que una presentación del libro. Sí, bueno, yo creo que va a ser más bien una tertulia ante amigos. Vamos a poner un cafetito, un té, a quien le apetezca. Llevo algunas sorpresitas, que no os cuento, porque si no ya no sería sorpresa. Y bueno, yo espero que pasemos una tarde agradable, que además de que conozcan mi libro y la historia de mi libro y la mía, pues sea más bien un intercambio entre amigos y familia. Pues quedan todos invitados a las 5 de la tarde en el Centro Social Corpus, aquí en la ciudad de Segovia, la presentación de La Hija del Pasado. Eso es. Rosana, muchísimas gracias. A ti. Por haber estado con nosotros y quedamos pendientes del segundo libro. Muy bien, muchas gracias. Nos vamos a publicidad y seguimos en 5 minutos. Bueno, pues ya estamos de vuelta y nos vamos ahora al sector del turismo rural y activo. Vamos a repasar cuál es la situación actual. Está con nosotros el presidente de la Asociación de Turismo Rural y Activo de Segovia, Gerardo Otero. Gerardo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Bueno, habéis celebrado hace nada esa Asamblea General Ordinaria, habéis repasado la situación del sector. ¿Cuáles son los puntos que habéis tratado, lo más inmediato? Bueno, lo más inmediato era un poco la Asamblea General, se hace un poco el repaso de toda la situación durante el año, el balance de cuentas, los presupuestos, se reelige a la Junta Directiva, etc. Es un poco todo el formalismo. También hice un informe de gestión de todas las cosas que estaban, que se habían hecho durante el año y un poco de los acuerdos que teníamos que tomar, entre ellos un acuerdo de colaboración para integrarnos en la Federación Empresaria Segoviana, que después de un año de negociaciones y de hablar, pues se va a tomar ya esa decisión y se aprobó en la Asamblea. Y, bueno, pues una valoración un poco de la situación en general del sector, de los problemas que había, de los que se van resolviendo, de los que van surgiendo, bueno, lo habitual. Eso es, un poco balance, ¿no?, y estar en la actualidad del sector. Sí. ¿Dices que por fin os vais a asociar con la FES, con la Federación Empresaria? Bueno, os vamos a integrar, porque la FES es una federación de agrupaciones y asociaciones, y nosotros nos vamos a integrar dentro de la agrupación de actividades varias en la Federación, manteniendo nuestra asociación. Claro. ¿Qué ventajas os proporciona? Bueno, básicamente es el participar de las decisiones y de la vida de las empresas en la provincia de Segovia, obtener una mayor implicación por nuestra parte en la actividad empresarial, siendo un sector importante en el medio rural de la provincia, para que también la provincia tenga un mayor peso en la propia Federación. Y luego, pues hay una serie de servicios que se ofrecen tanto a los socios de manera individual como a la propia asociación, un poco de apoyo en la gestión que puede ser interesante para mí. Y en cuanto al análisis del sector, la actualidad, ¿cómo estáis ahora? ¿Qué es lo que sacasteis en claro? ¿Cuál es el balance? Bueno, el balance es que poco a poco, y después de hubo un bache en las Navidades, por la sexta ola, y poco a poco, pues ya se han vuelto a quitar las restricciones. Bueno, de hecho, en la sexta ola no hemos tenido restricciones, como hubo en las anteriores, pero bueno, sí que influía, pues que había, en las Navidades hubo algunos problemas en anulaciones de reservas y demás. ¿Tuvisteis...? Unos que sí. Luego también hubo situaciones que se cancelaron unas reservas y consiguieron otras de última hora. Bueno, más o menos hubo un pequeño bache, pero no fue tan grave como se podía prever. Pero bueno, y luego pues el mes de enero ha sido un poco complicado, porque sí es verdad que luego enero y febrero, que suelen ser meses algo más flojos, pues con la situación de la sexta ola, pues fueron algo peores de lo normal. Ya en el mes de finales de febrero, marzo, estábamos un poco saliendo, volviendo a la normalidad en cuanto a las reservas, pero ahora se nos presenta el problema de que estamos teniendo reservas, pero a unos precios que en algunos casos ya no cubren los costes. Porque de repente se han disparado los costes, sobre todo los costes energéticos de luz y gasolio y todo lo que va derivado, porque al final sube la lavandería, sube todo. Entonces eso sí que está generando un problema, porque muchos se están planteando subir los precios, pero claro, las reservas que ya están comprometidas van a los precios anteriores. Claro, o sea que muchas veces no cubrís ni siquiera lo que supone... Cuando hay unas subidas tan drásticas, claro, es que de repente, es que estamos hablando de duplicar la factura de la luz o la factura del gasolio. Claro, eso en unos precios que van muy aquilatados, porque también hay una competencia, la situación económica del país tampoco está para gastar, para pagar grandes precios. Sí, que no os permite tampoco subir a vosotros. Tampoco te precios, pues tienes que tener unos precios que sean competitivos, entonces está empezándose a poner la cosa un poco complicada. Vamos, que el tema de la guerra de Ucrania y demás, o sea, me imagino que ya arrastrado por la pandemia... Nos afecta a todos, claro. Primero que venimos de una situación complicada, porque ya el año 2021 tuvimos seis meses parados, que no se pueden compensar con los otros seis meses que se han trabajado. Y empezamos con una perspectiva en 2022 que primero ha habido que subir precios y ahora estamos viendo que la subida de precios seguramente no cubrirá la necesidad de... Vale. Bueno, ¿cómo es ahora mismo la temporada o la época? ¿Es buena ahora mismo para...? Hombre, en turismo rural siempre las temporadas estrella, por así decirlo, son el otoño y la primavera en Segovia. Es verdad que luego en invierno tienes las navidades, el puente de la Constitución, que son dos momentos muy buenos, pero bueno, siempre en general el otoño y la primavera son las temporadas estrella y luego también porque se reducen los gastos, ahora que hablamos de... pues que el frío no nos beneficia nada para hacer sostenibles los costes. Entonces la perspectiva en ese sentido es muy buena. Y el verano, que no solía ser nuestra temporada estrella, visto que otras opciones se están limitando, pues ahí nos está permitiendo ganar un poco de reservas en esa época. Sí que es verdad, Gerardo, que lo hemos comentado en otras ocasiones, que al no irnos tanto fuera, no poder salir o no atrevernos a salir, nos hemos quedado más aquí y hemos descubierto también, hemos hecho más turismo de interior, hemos descubierto más nuestros pueblos. Sí, en ese sentido nos ha beneficiado y luego también el buscar destinos cercanos, porque ahora también con el coste de la gasolina, pues el turista dice, si me puedo ir a 100 kilómetros mejor que a 200. Claro. Entonces en ese sentido ahí sí que nos puede beneficiar para captar turistas. Ahora el problema no es tanto el que podamos captar turistas, sino cómo podemos ofrecerles un precio que sea competitivo y que nos permita asumir los costes. Difícil. ¿En ello estáis trabajando? En eso estamos trabajando. El problema es que como los costes están disparados, pues tampoco sabes dónde poner el límite. Claro. Porque dices, si los subo para cubrir los de hoy, a lo mejor no cubre los de mañana. Madre mía, esto es de nuevo una incertidumbre, ¿no? Claro. Como vivíamos en la época de la pandemia de aperturas hiciertas. No, no salimos de una y entramos en otra. ¿Cómo es el turismo rural y activo de la provincia de Segovia, Gerardo? ¿Tenemos oferta variada? Hombre, yo creo que tenemos una oferta variadísima. Tenemos un mercado muy importante, como es la ciudad de Madrid, que nos ha permitido desarrollar una oferta muy grande en proporción al resto de provincias de Castilla y León. Pues somos de las más potentes, salvo Ávila, que tiene más capacidad de alojamientos. En general estamos a la cabeza en la comunidad autónoma porque tenemos un mercado muy fuerte al lado. Y luego en turismo activo pues tenemos una diversidad tremenda. Ahora mismo vengo de una reunión en Diputación, en Prodestour, una mesa de astroturismo que se ha creado para desarrollar toda esa potencialidad que tenemos con unos cielos impresionantes en la provincia y a muy poca distancia de un gran núcleo de población como es Madrid. Sí. ¿Qué es lo que más demanda la gente, Gerardo? ¿Cómo son sus estancias, por ejemplo? ¿Son más breves, más de fin de semana? Hombre, en general el estar cerca de Madrid nos da la ventaja de tener mucho turista, pero también por la cercanía nos hacen unas pernotaciones más cortas que en otras provincias ya donde te tienes que desplazar 200, 300 kilómetros, pues ya buscas unas estancias más largas. Entonces la proximidad a Madrid nos beneficia en el número de clientes, pero nos perjudica en las pernotaciones. Y luego la grandísima oferta de turismo activo que tenemos en la provincia, que podría ser un revulsivo para fomentar las pernotaciones, al estar tan cerca, mucha gente lo que hace es que viene a pasar el día a hacer esa actividad de turismo activo y se vuelve. El astroturismo en eso nos da una ventaja, como es por la noche hay que pernoctar. O sea, es un sector que es interesante porque nos permite captar más pernoctaciones. ¿Qué entendemos por turismo activo? ¿Rutas, excursiones, actividades? El turismo activo es todo aquello, el turismo que se hace en el medio natural. Puede ser desde rutas a caballo, rutas en piragua, senderos de interpretación, rutas de interpretación por la naturaleza, astroturismo, el esquí de travesía, ratitas de nieve, todo ese tipo de cosas. Muchísimas ofertas. ¿Cómo veis el futuro? El futuro hay que verlo con optimismo porque si no cuelgas los trastos y te vas. Siempre hay complicaciones, pero también los problemas nos hacen que nos vayamos adaptando y vayamos buscando las soluciones a ellos. Me imagino que estáis esperando también, ahora que vamos a hablar de la Semana Santa, a que llegue esa época. ¿Es buena para el turismo rural? Bueno, es verdad que la Semana Santa, las Navidades, los puentes, es cuando somos noticia, porque se llena todo. Pero vamos, es que la noticia sería que no se llenara todo. O sea, la Semana Santa hay que llenar sí o sí porque es que eso es lo mínimo. Luego, lo que hay que tratar es de que la semana siguiente y la siguiente y la anterior, pues también se tenga por lo menos el fin de semana con unas buenas ocupaciones. Entonces, la perspectiva de la Semana Santa siempre es buena. Se reserva con mucha antelación, con lo cual el tiempo no influye tanto porque ya tienen la reserva hecha y viene llueva, nieve o haga cómoda. Pero bueno, que sí, en general ya está prácticamente... Queda todavía algo de disponibilidad, pero ya hay mucha parte de la oferta ya reservada. Bueno, pues una buena noticia por lo menos. A ver si esas reservas continúan adelante, no se cancelan, viene la gente y disfruta de todo lo que tenemos que ofrecerles, ¿verdad? Aquí en la provincia de Segovia y sobre todo que se queden, se queden y pernocten aquí. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y que vaya todo bien, a ver si podemos solucionar esos problemas derivados de... Sí. Bueno, nuestro problema no es nada comparado con el problema que tienen los... Por supuesto. Eso desde luego. Eso hay que mirarlo, que bueno, nosotros tenemos nuestros problemas, pero... Son daños colaterales, ¿no? No son nada comparables al problema fundamental. Por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Gerardo, un placer. Seguimos enseguida un anuncio y estamos de vuelta. EUROMASTER LA UNIÓN Confía tu vehículo a EUROMASTER LA UNIÓN. Profesionales expertos en mecánica rápida para el perfecto mantenimiento del vehículo. Reparación, revisión y cambio de neumáticos de todos los tamaños. Cuidamos de tu moto, camión, tractor, coche, para que puedas disfrutar de un viaje seguro. EUROMASTER LA UNIÓN. En el polígono de Valverde y en Soldado Español. Segovia. Pues la Junta de Cofradías de Segovia ha presentado ya al pregonero el cartel y el vídeo oficial de la Semana Santa de Segovia 2022. La idea este año es volver de nuevo a las calles. Tenemos ganas. Está conmigo Víctor García, presidente de la Junta de Cofradías de Segovia. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlota. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias por acogerme aquí. Hay ganas, hay ganas, ¿verdad? Lo hablábamos ahora. Desde luego, hay muchísimas ganas. Después de estos dos años tan duros, especialmente 2020. Y bueno, en 2021 ya nos pudimos juntar un poco, sobre todo hacer las celebraciones en las iglesias, reunirnos alrededor de las imágenes. Y por lo menos poder venerarlas y visitar las iglesias y juntarnos con el resto de cofrades. Pero bueno, pero yo creo que los cofrades, al final, el sentimiento de estar en las calles, de procesionar y poder sacar a nuestras imágenes es un sentimiento muy especial. Y desde luego que hay muchas ganas de recuperarle este año. Pues sí, con ese ánimo habéis hecho el vídeo oficial de este año. Bueno, lleva por título Renacer, volver de nuevo a las calles y recordar esos momentos tan especiales y tan emotivos de nuestra Semana Santa. Sí, la verdad que este año, un poco como el año pasado, pues hemos tenido la oportunidad un poco de vincular más el cartel, el vídeo. Y bueno, dar un sentido más global a todo lo que es la Semana Santa, que no sean elementos dispersos, sino que juntar un todo, contar un poco una historia. Y este año, pues lógicamente, es mandar ese mensaje de esperanza, como se puede ver también en el cartel. Es muy significativo ese paso de la oscuridad hacia la luz. Partimos de una iglesia en una oscuridad, en la penumbra, que representa estos malos momentos que hemos pasado de la pandemia. Y con el papel fundamental y central de la cruz, pues vemos al final esa salida hacia la luz, hacia las calles. Un poco también reflejando lo que se vive en Semana Santa, esa pasión-muerte de Cristo, que es la etapa, por así decirlo, más oscura. Y acabamos siempre con la resurrección. Entonces, pues bueno, es lo que vemos también en el vídeo, con la apertura de las puertas, con la salida de las calles, con las imágenes levantándose hacia el cielo. Es un poco esa alegoría de que estamos superando ya estos tramos finales de la pandemia. Esperemos que así sea. Esperemos. Y que podamos recuperar la normalidad. Y con ella, con esa recuperación de la normalidad, con esa victoria sobre la pandemia, pues que podamos recuperar esas procesiones y todas las actividades que desarrollábamos antes en nuestra vida cotidiana. Eso es. Estamos viendo imágenes, las están viendo también desde casa, de esa tremenda procesión de los pasos, tremenda emotiva y tan nuestra, ¿no? Símbolo de la Semana Santa segoviana. A ver si este año se pueden repetir esas imágenes. Esperemos que sí. Ya llevamos desde 2017, llevamos muchas veces. Lo estábamos hablando, sí, madre mía. Decíamos, bueno, en 2019, ¿no? Porque parece que el 2020 y el 21, ¿no? Con esto de la pandemia los hemos borrado. Decíamos, la de 2019 no, por la meteorología no se pudo. La de 2018 tampoco. O sea, la que se celebró completa, digamos así, fue la de 2017, ¿viste? Sí, la última procesión de los pasos completa que pudimos contemplar fue... Fue esa de 2017. Y bueno, ya hay ganas también de poder ver esa procesión completa en las calles. Es una procesión que tiene más de 100 años de historia. Y se sale a la calle, pues, un patrimonio artístico, yo creo, de fondo, impresionante. Fíbulas de Gregorio Fernández, del Cristo los Gascones, que pueda ser la imagen más antigua que procesiona en toda España. Incluso a lo mejor del mundo, en lo que es Semana Santa. O sea, que las tallas de Aniceto Marina, todas las tallas de 1907, la ciudad dolorosa. Es decir, un conjunto de imágenes impresionante. Y bueno, además, este año también, pues, con especial motivo, porque cuando buceamos sobre la historia, las procesiones, muchas veces nos encontramos que las primeras salidas procesionales de las imágenes... Se producían, pues, precisamente en tiempos de pestes, de pandemias, en tiempos de guerra. Entonces, pues, creemos que este año... Es totalmente especial. Eso es, especial por el tema de que hemos vivido una pandemia. Bueno, todavía quedan sus últimos coletazos. Tenemos que seguir tomando precauciones. Tenemos que seguir manteniendo, pues, esas mascarillas, esa distancia social. Y luego, pues, bueno, pues, tristemente, también tenemos esa guerra ahora en Ucrania. Y, pues, yo creo que, además de por esos motivos, pues, también es la mejor manera de rendir homenaje a todos los cofrades y a todos los segovianos, bueno, y a todas las personas de todo el mundo que han fallecido durante estos años. Y, sobre todo, pues, mandar fe y esperanza, que al final es lo que se busca también con las procesiones. Es dar, sacar a las calles, pues, todos esos valores del cristianismo que son tan importantes como el amor y la paz. Sobre todo, ese amor y la paz que están tan presentes también en las celebraciones del tríduo pascual en las iglesias. Y es una manera de sacarlo a la calle. Y eso es lo que pretendemos también. Que se vea en las calles y, pues, contribuir todos con nuestro granito de arena, pues, a que se puedan evitar esas guerras y poder ir poco a poco, pues, superando como sociedad en conjunto todas estas dificultades que hemos vivido este tiempo. Pues, esperemos, esperemos volver a ver a los pasos y a nuestras procesiones de nuevo en las calles, por supuesto. ¿Quién es más el protagonero este año, Víctor? Va a ser Juan Antonio del Barrio, más conocido como Juancho. Sí. Es miembro de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce. Además, es una persona que es muy creyente, colabora con la revista Diocesana. Tiene una vida muy activa también dentro de la parroquia de San Lorenzo. Y, bueno, además, pues, tiene un montón de publicaciones sobre la ciudad de Segovia, sobre la historia de Segovia. Es una persona que, la verdad, que en el tema literario también tiene un currículum muy amplio. Yo, cuando me lo pasaba, tenía casi que ir cortando porque, la verdad, es que abruma la cantidad de publicaciones que tiene. Y, la verdad, es que esperamos, pues, que con ese vasto conocimiento que tiene de la Iglesia, sobre todo de nuestra ciudad de Segovia y la Semana Santa, pues, nos dé un programa, un pregón sensacional. Seguro que sí. Tremendamente emotivo será, seguramente. ¿Tenéis, Víctor, no sé cómo decirlo, plan B o plan C o una opción, por si acaso, pues, no sé, a ver si nos respeta la pandemia? Que yo creo que en la senda que vamos seguramente sí. Y a ver si nos respeta la meteorología. No nos llueve y, bueno, pues, como en años anteriores a la pandemia, verdad, que nos fastidió la procesión de los pasos. A ver si este año sí. Pero, por si acaso, ¿habéis pensado ya en las medidas? Sí, bueno, un poco las que hemos trabajado siempre. Es decir, pues, tenemos el protocolo de inclemencia meteorológica de la Junta de Cofradías. Y luego, al final, pues, bueno, pues, también todos somos conscientes de las limitaciones de logística, las necesidades logísticas que tenemos. Y, entonces, depende también, pues, un poco de todos los factores que se junten. Entonces, vamos a buscar siempre esa mejor solución para las procesiones. Si no hay, como hemos visto otros años, cuando se han suspendido procesiones, pues, se han hecho unas celebraciones más litúrgicas, más cerradas dentro de las iglesias, dentro de los templos. Y, luego, ya dependiendo de, pues, como decía antes, de las cuestiones logísticas, del montaje de los pasos, del momento de recorregida de cada cofradía y demás, pues, eso ya es un tema, pues, que las cofradías lo tienen ya muy previsto. Y, entonces, pues, sí que estamos todos trabajando conjuntamente para que en el momento que se haga alguna inclemencia de estas, esperemos que no ocurra este año, pues, tomar las mejores decisiones. Son siempre momentos muy complicados, la verdad. Entonces, yo lo que pido es que se apoye siempre a la gente que toma las decisiones porque es muy complicado acertar y, sobre todo, en momentos de incertidumbre. Entonces, y, sobre todo, pues, lo que queremos siempre es cuidar el patrimonio, cuidar todos los enseres, cuidar todos los elementos que tienen todas las cofradías. Y poner por delante también la seguridad, ¿no? Me imagino de las tallas y de los pasos que, pues, bueno, no se estropeen, ¿verdad? Sobre todo eso, tener un especial cuidado del patrimonio. Entonces, pues, bueno, yo creo que todo el mundo, todas las decisiones que se toman es con la mejor intención. Y, pues, bueno, simplemente, pues, no pillarlo. Hay veces que nos podemos equivocar, hay veces que, a lo mejor, por las incertidumbres del tiempo, además, tomar alguna decisión que luego resulte no ser la más acertada. Pero, bueno, que siempre, pues, se hace todo desde el sentido común y desde la mejor intención. Pues que llueva ahora todo lo que tiene que llover, ¿verdad? Sí, sí, desde luego. Para que nos respete luego nuestra Semana Santa el 2 de abril, ¿no? Si no tengo mal entendido, se pronunciará el pregón en la catedral. Así que deseando volver a verlo y deseando volver a disfrutar de nuestra Semana Santa. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias a ti, Carlota. Estamos en contacto de qué entonces, a ver qué ocurre. Sí, sí, tenemos alguna todo preparado antes. Y, bueno, pues, iremos informando. Si queréis que os cuente algo aquí ahora. Rápidamente, sí. Vale, pues, sí. Un minutillo que tenemos. Bueno, el 19 de marzo tenemos la presentación de la Semana Santa de Segovia en Medina del Campo. Ramos en el manamiento. Y, sobre todo, el día 26 de marzo tenemos el concierto de marchas procesionales de la Unión Musical, que este año va a ir destinado a ayudar a Caritas con la labor que está haciendo con la emergencia que está viviendo Ucrania. Entonces, por eso quería, sobre todo, contar ese acto para que la gente colabore también con Caritas y, sobre todo, con el pueblo ucraniano. Eso es, con esa buena causa, 26 de marzo, ¿no? Eso es. Decíamos, concierto de marchas procesionales a beneficio, pues, de Caritas para ayudar a la guerra de Ucrania, que termine todo esto. Eso es. Y a los damnificados. Muchísimas gracias, Víctor, de nuevo. Vale, muchísimas gracias a vosotros, Carlota. A ver si podemos volver a las calles, renacer, como dice el vídeo de la Semana Santa. Ese vídeo oficial que se puede ver en la web de la Junta de Cofradías de Segovia y en YouTube. Y que vamos a disfrutar también esta tarde. Volvemos mañana a las 4 y 5 aquí con más de 8 Magazine. Adiós. Adiós. ¡Vamos a la frente! ¡Vamos! 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 En la Santa Iglesia Catedral. En la Santa Iglesia Catedral. En la Santa Iglesia Catedral. En la Santa Iglesia Catedral.